Pero no in my flow Señores, ya arranca con fuerza la campaña electoral para las elecciones de República Dominicana. Vienen unas en febrero, pero también las que nos competen a nosotros, los dominicanos de ultramar, son las elecciones de mayo. En mayo 19, que se va a escoger al presidente de la República y también a los senadores y diputados. Y aquí nos visita esta noche un candidato que ha estado yo creo que cuatro años haciendo campaña. Él lleva bastante, ha tenido un activismo fuerte. Él es de la circuncisión número uno del exterior y me refiero al candidato Yomare Polanco. El doctor Yomare Polanco, muy conocido y muy querido de la comunidad. ¿Cómo está usted, doctor? Jerónimo Show, Jerónimo Show, yo feliz. Gracias. Fue un toque de queda. Y yo no sé si tú sabes que en República Dominicana es que te quieren a ti. Aquí la diáspora, la comunidad te adora en el exterior. Me conoce mucho. Pedro de Santo Domingo, tú puedes ser el alcalde. Señores, gracias por invitarme. Un saludo a todos los que nos siguen allá en República Dominicana, aquí en la Ciudad Nueva York de Estados Unidos. Tenemos que conversar con el doctor Polanco para que nos diga que ya es el primero que ha salido a la palestra en campaña. Las elecciones son en mayo y hay gente que todavía no se han visto. Así, dígame cómo va todo. Hay gente que no se han visto ni nunca se verán. Porque son escorpiones que sencillamente están debajo de una llagua, esperando la oportunidad de picar, ponsoñar. Yo no, yo soy un hombre sano, bueno. Y tú te equivocaste, no son cuatro años que estoy en el activismo. Es desde que yo nací. No, yo sé, pero... Desde el 2012, no me he parado. Porque quiero a esa gente que se llama Diápora, mi comunidad de aquí y de allá. Yo quiero a mi país, quiero a lo mejor y quiero que sean los representantes los mejores que representen a mi país para que los más vulnerables y el pueblo dominicano tengan las oportunidades que se le han negado. Bueno, pensábamos que usted se iba como a milanar y a retirar después de estas elecciones pasadas del 2020, en donde usted tuvo una experiencia un poco negativa, que usted alegó algunos fraudes y hizo demandas y todo. Y pensamos que usted se iba a retirar y, sin embargo, se lanzó. No me gusta el verbo alegar. Se demostró, se certificó que hicieron fraudes. Hicieron fraudes tres veces. Y ya que tú lo tocas para tu público, que los más seguros lo saben porque yo me encargué de que lo sepan. Hubo un grupo de malhechores aquí que se encargó primero de conspirar con las elecciones el día D. No pusieron los delegados necesarios para defender mis votos y se confabularon con un grupo para observar o anular 7 mil votos que eran buenos. Como quiera yo gano. Para no dejarme pasar, entonces quemaron los votos en Pensilvania todos. Estamos hablando de casi 7 mil votos. En Washington D.C. y en New Jersey, la mitad de New Jersey. La otra mitad la contaminaron. Como quiera gano a New Jersey. Pero no se contaron los de Pensilvania y quedó perdiendo por 30 votos. En una relación de 3 a 1, donde yo con 10 votos ya ganaba. Y me quemaron 7 mil. Entonces no son alegaciones. Y entonces viene la Junta de la Generalitat actual, lo corrobora, lo confirma y vota. Cancela a 8 personas por quemar los votos y por la conspiración que se habló. Y por una maversación de fondos que hubo. Y después vino el Tribunal Superior y también lo rectifica. Y la sentencia de 793-2020 del Tribunal Superior Electoral, los famosos políticos que están envueltos, que están en la demanda, que todavía está en la demanda, sencillamente no le hacen caso. Y, ¿cómo se dice? En la revoca, no le hacen caso a la sentencia. Y sencillamente después llega el Tribunal Constitucional, me da ganancia de causa y el gobierno impide que a mí se me dé la diputación. Entonces yo he sido tres veces victimizado y tres veces mi gente votaron por mí, han sido dañados, denigrados. Entonces no son alegaciones, son comprobadas ya. Bueno, pero lo importante ahora mismo... Lo importante es que la gente sepa. Ahora, ¿por qué estoy aquí? Porque no le vamos a dejar el espacio a los sinvergüenzas. Lo que pasó conmigo en un caso de corrupción e impunidad. No le vamos a dejar el espacio a los corruptos, a los impunes, a los malvados. Los buenos somos más. Yo represento al bien y espero por eso el voto de los buenos. Y esos malos que andan por ahí, religiendo a gente fantasmas, a diputados que nunca han hecho nada por esta comunidad, ni lo van a hacer, a los que no se dejan ver, como tú dices, que nada más soy yo que estoy afuera. Que confían de mí, que le pongan el corazón y el alma a esta comunidad, porque esta comunidad nos necesita a todos. Bueno, tremendo. Es donde Dios te quiere poner y la cosa no eres tú, ni el otro, es Dios. Yo me equivoqué con el PLD, porque ¿qué no le di yo al PLD? Te di todo lo mío. Y un grupito ahí de malvados, la directiva, no la base, no el PLD. La directiva política de aquí se encargó de conspirar y hacer daño a un hombre que lo único que le hizo bien. Es mi culpa. Es mi culpa, perdón. Es mi culpa. Te invirtió mucho. No, no, es mi culpa. No, no. Tengo que salir de ahí. Llego al bloque de partido opositorio, me llaman coordinador, donde la Fuerza del Pueblo y Leónel Fernández, es el partido principal y ahí está el PDI, entro con el PDI, ahí está... ¿Es el de Ramfie, el PDI? No, el PDI es el del hermano y patriota y hombre bueno llamado Ismael Reyes. Ok, Ismael Reyes. El PDI, el de Ramfie es de La Esperanza. Oh, ok. También es, es del Partido Dominicano de La Esperanza. Este Partido Dominicano es independiente. El caso es que yo entro con mi mejor deseo y bajo un acuerdo donde este grupo de 13 partidos, a la cabeza con la Fuerza del Pueblo, iba a ocupar la candidatura de Leónel Fernández en la presidencial y en la congresional de Ultramar a Yomare Polanco. Hacemos el armory, hace mucho grandísimo, colaboramos, traemos gente de todos lados. Después del armory, ah, que la Fuerza del Pueblo, yo no voy con la Fuerza del Pueblo. Usted dijo, bueno, ¿y entonces? No, yo lo que dije, si ahora me están quedando mal, ¿qué yo voy a hacer y que hacer esta carrera de un año completo, cuando me están quedando mal en el primer round, cuando llegue al 15 round estoy noqueado? Yo me fui, pero no soy yo el malo, yo he hecho nada malo. Yo con mi esposa tengo 43 años, con mis empresas 35 años, yo soy un hombre estable, pero me gustan las reglas y lo que se habló es lo que se hace. Y para volverlo a cambiar, para cambiar lo que se habló tenemos que volverlo a hablar. Y si no lo hacen, lo que yo hago es sigo a Dios. Dios me dijo, vete para el PRD y mira quién está ahí. Don Ramón Peña, el presidente nacional de New Jersey, mi hermano, y vicepresidente internacional y nacional del PRD. Mira dónde está, contigo aquí un sábado, en la noche, conmigo, acompañándome a mí y dándome fuerza y valor. Un partido como el PRD donde hay solidaridad, donde hay transparencia, donde la gente se quiere uno con otro, donde no se están metiendo los pies aquí y allá, donde han hecho sencillamente una regeneración y gente buena y un partido que es un emblema nacional, un partido que el papá y la mamá de los demás partidos, donde nacieron los otros partidos. Y tiene al ingeniero Valga Maldonado un ejecutivo aprobado, como canciller y como político, y ahora el armador de este rescate rebelde. ¿Qué tú quieres? Yo me peleé con esa gente, pero no fui yo. Fue ellos que se pelearon lo que me digo. Yo sigo bien. Bueno, su propuesta para esta, en caso de que usted salga electo el próximo 19 de mayo, ¿cuáles son las promesas que usted cree o lo que usted cree que necesite esta comunidad en que usted pueda resolver? Todo el mundo sabe. Lo primero tenemos que ser un facilitador. Facilitador de que todos los beneficios, servicios del gobierno dominicano también impacten a nuestra gente aquí. Porque hay un error. No todo el que está en Estados Unidos está bien. Aquí hay niños que necesitan becas. Aquí hay niños que necesitan que lo ayuden los coaches de béisbol o de básquetbol, que sus madres no tienen cómo pagar 60 dólares la hora para un coach. Pero aquí hay ancianos que necesitan volver a su país a morir dignamente. Aquí hay empresarios que necesitan que el comercio y los productos que traigan de allá, aquí se puedan vender porque salgan fácil, que la política de ellas agropecuaria le facilite que los productos salgan de la aduana fácilmente. Aquí tenemos que darle fuerza a las remesas que nosotros damos. Perdón, aquí esto nunca para. A las remesas que nosotros mandamos. Aquí hay que quitarle los impuestos a esos aviones, a esos pasajes de aviones. Aquí hay que los carros que cualquiera quiere que se enseña cinco años. ¿Por qué cinco años? Revista. Los carros los mandamos por revista, no por edad. Hay tantas cosas que hay que hacer. Pero lo bonito es que tengo que hablarte de mi background profesional y mi experiencia de trabajo, que es la que va a hacer la diferencia, por qué mis propuestas son únicas y son alcanzables. Porque tú vas a hablar de un grupo de tecnicismo que yo voy a hacer para que... Usted vino de Rusia. Yo estudié en Rusia. ¿Te estudié en Rusia? ¿Con tu amigo paisaje? ¿Con Pasiagas? ¿Es un tigre? Que viene a venir aquí y dice que él es el duro. Yo sé que él... No, el duro era yo. Pero él es duro también. Pero el duro... El caso es, mira, por ejemplo, las remesas. Ahora mismo tú mandas dinero para Santo Domingo y te lo ponen allá al cambio como le da la gana. O sea, ahora mismo el cambio nacional, por decir, está a 58 o a 60, ellos te lo cambian a 50. En cada dólar tú pierdes 8 pesos y 10 pesos. ¿Quién te gana ese 8 pesos y 10 pesos? ¿Dónde caen? No caen en el que tú le mandaste ni te quedan a ti. Le caen al banco. Al banco que es el que lo tiene todo y que gana comisión. No, vamos a computarizar ese diferencial. ¿Y a qué cree usted? Y dame, perdón, una ley. Donde ese diferencial me dan un por ciento de acuerdo a quién lo mandó. Tú estás en el software, en el programa de computadora, y durante tu vida laboral que tú vayas mandando dinero allá a 10, 20, 30, 40 años, se te va sumando y te lo vamos invirtiendo en un mutuo al fondo sin riesgo que va a crecer un 2% o 3% al año. En 10, 15, 20, 30 años, 40 años puede ser que tú te hayas ahorrado 100 mil dólares que tú no esperabas. Y si te invierte de nuevo un mutuo al fondo con riesgo o sin riesgo, puede ganarte 500 mil pesos más mensual en lo que tú te vas envejeciendo. Eso no existe ahora. O sea, vamos a darle una pensión en base a la inversión de remesa que nosotros mandamos. Ahora, los envejecientes. El envejeciente que está aquí quiere irse para el país, aquí no hay ningún envejeciente que quiere estar viviendo con sobrinos, con nietos, con nueras, con yernos. Queremos irnos para allá. Pero, porque aquí no podemos vivir solo, aquí con menos de 4 mil, 5 mil dólares tú no vivas en Nueva York. No. Y mal vivido. Aquí hay que tener 6 mil. Mensual, mil. ¿Y qué pensión en ninguno de nuestros envejecientes en las 6 mil? No. Pero si de mil, con mil dólares y un Medicare, un Medicare tú vivís allá. Si te damos las oportunidades, las condiciones, hacemos la ciudad del envejeciente, la acogida del envejeciente, donde tú de tus mil dólares, que es la pensión más barata que tú puedes conseguir aquí, el SSI, tú coges 500, tú coges 1 mil envejecientes de 500, medio millón mensual, y tú lo pones a vivir en una ciudad donde tengan hasta piscina, discoteca, medicina, que tengan... Y buenos apartamentos, ¿no? Porque uno no va a ir para allá a vivir en un chiquero. Pero que tú, con medio millón de dólares mensual seguro, tú puedes construir la ciudad que tú quieras, porque el dinero está ahí, los bancos te van a prestar dinero, pero no solamente eso, tú haces que el Medicare, el Medicare, los seguros de salud, le valga ya. Tú asegúrate que los, médicos, que son la ley para... No cualquier médico puede prescribir para Medicare, que hay unas regulaciones. También prescriban allá. Tú tienes que hacer esas leyes y asegúrate que pasen bajo el Congreso para que el gobierno con Estados Unidos pueda hacer ese tipo. Porque si tú te vas a Puerto Rico, el Medicare te llega allá a Puerto Rico. Sí. ¿Y por qué no te llega a San Domingo? No, tienen que decir... El Medicare es tuyo. Claro. Lo que pasa es que las regulaciones dominicanas no lo ayudan a que valga ya. Regresamos con el doctor Yomare Polanco. Vamos a nuestros mensajes. Otra cosa, las yucas. Tú comes yuca aquí. Sí, a veces. Pero no dominicana, no de Cotupú. ¿Y de dónde es esa? De Costa Rica. Ay. ¿Y tú comes aguacate aquí? Sí. Quizás aquí en Nueva York aparecen dominicanos. Aparecen dominicanos. Pero donde yo vivo es mexicano. Carlos Castillo no traía aguacate aquí. Sí, pero ellos son exportadores de aguacate, pero es poca la cantidad. Muy poca, ¿no? Y hay un problema. Muchas veces, y esto no es en contra de mi país, ni de Carlos Castillo, ni del aguacate dominicano, no lo procesan de tal manera que aquí, cuando se maduren, estén buenos. Salen malos. Porque allá no tenemos a la Federal Growth Administration haciendo el trabajo que se hace en México, que se hace en Costa Rica. Un facilitador como yo, con esa visión, con esa academia que tiene, con esa profesión que tiene, que tengo cinco profesiones. Sí, no, yo sé, usted es ingeniero. Dos ingenierías, dos maestrías y un doctorado. Sí. Y he trabajado desde la Organización de Estados Americanos para todo el continente como funcionario y como profesional. Y soy un ejecutivo de una compañía muy importante farmacéutica del país hoy día. Sí. Que yo fui y la visité. Usted fue en lo que fue allá. Tremenda, tremenda. Y después de eso crecimos el doble. En la pandemia crecimos el doble. Oh, claro. Si usted va a ver el doble de lo que vio. Alabado que, alabado Dios. Y se tiene como cuatro cuadras. Y entonces, eso es lo que yo vengo a ofrecerle a mi país, a mi diáspora, a los votantes. Es una persona dedicada, honesta, de trabajo, preparada y dispuesta y dispuesta a dar todo por el país y por su comunidad. ¿Cómo va la cosa? ¿Cuántos son? Son cinco, ¿verdad? Cinco diputados de ultramar. En mi circunstancia son tres. Son tres aquí. Y dos en la número dos que es Puerto Rico, Miami, toda Latinoamérica. Y después la otra es Europa. Europa, dos más. Son siete por todos. Son siete por todos. Pero a mí, conmigo compiten tres. ¿Cómo ve usted aquí adentro? ¿Cómo usted cree que va la cosa? Aquí va mal. ¿En términos de competencia? ¿En términos qué? De competencia. Tú no veas a nadie más que a Polanco. Aquí el diputado soy yo. ¿Dónde están los demás? Sí, ¿no? Claro. El PRM, la cúpula, no la base, cometió el error de reelegir a los mismos fantasmas, a los que no hacen nada, a los que sin escrúpulos usurparon por la diputación. Pero Sidilo nunca ha corrido. Yo no estoy hablando de Cirilo. Oh, ok. Cirilo no va en ese grupo. Oh, ok. Cirilo no es fantasma. No, pero usted me dijo perrema. Pero hay un problema. Cirilo dijo en un debate que tuvimos que él está hablando con los diputados actuales que son de su partido para hacer algo. De eso hace seis meses y no han hecho nada. Eso Cirilo se está metiendo en el mismo grupo, de los que no hacen nada. Y Cirilo es mi hermano. Que se despegue de ahí. Tú no te puedes pegar de lo que es malo. Señores, el PRN acaba de cometer un error. Los fantasmas que no hacen nada, que se han cogido el barrilito a su manera porque el país esta día pero no ha visto una rosa en una iglesia un día de la madre de ese barrilito. No es verdad que los dominicanos vamos a tener, vamos a ser sin escrúpulos de votar por esa gente. Entonces esa gente no cuentan. Ellos han venido aquí ¿dónde está? Ni van a venir. Oye, no van a venir. No, Cirilo se acercó. Pero Cirilo, Cirilo, tú quieres mencionar Cirilo. Pero hace mucho. Cirilo es mi hermano. Pero hay una cosa, Cirilo no es reelecto. No. Estoy hablando de los que se reeligen. Sí. Cirilo ahora es un incumbente, no es nuevo él. Sí, exacto. Él está aspirando. Pero que se despegue de los malos porque se les pegue igual. Él no puede decir que ellos van a trabajar juntos antes de que termine el periodo de ellos para hacer algo. Cirilo te está quemando. Despegate de esa gente y no sirven. Mira, entonces. Ahora, y los otros son muy nuevos. Sí. No es lo que tú vas a hacer, familia. ¿Eh? Es lo que tú has hecho. Sí. Dime, si tú sabes mi currículum vitae, mi hoja de vida. No, no, no. ¿Cuándo se ha hecho aquí por todos los gremios? Que yo he estado ahí desde años, por décadas. Sí, sí, sí. Por décadas. Sí. Vienen ahora un grupito de papi, de popi, de que son buenos para hacer. ¿Qué tú vas a hacer si tú nunca has hecho ni un mango en tu casa? Eso se me hace ahí. No sé, mi consejo a ellos es para que, tú me dijiste, que yo veo, veo pobre la diáspora. La veo mal con esos candidatos. Que copien, no depolar. Y allá, ¿cómo viste la cosa? Las elecciones de ahora, del 18 de febrero. Las municipales. Sí. El rescate va a dar palo. ¿Cómo debe ser? ¿Y en mayo? El rescate gane y en mayo el rescate gane también. Es una necesidad. Wow. Entonces, ¿Leonel es que va a ganar, no? Ese perfil la que va a ser. Porque él es el que representa el... Se perfila. Bueno... Él es el presidente del rescate. El que más gane de... No, no, no. O depende de ahora. El que gane en segundo lugar, del ingeniero Valga Maldonado, mi líder, de Abel Martínez, líder del PLD, y de Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo, que gane en segundo lugar, que se cree que Abinader va a ganar en primer lugar. Pero no pasa en primera vuelta. Si es así, entonces el que gane en segundo lugar, que puede ser o Leonel, o Abel, o Valga Maldonado, ese va a competir en contra de Abinader, pero con la... el apoyo de los otros dos. De los otros dos. Eso es lo que rescate. En fin, no sabemos si es Leonel Fernández, o si es Abel, o si es Abel, o si es Maldonado. Como salgan las municipales, ¿no? Bueno, las municipales pueden ser un termómetro que te digan dónde están los votos, hacia dónde se dirigen. Porque si la capital, Santiago, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, lo gana un partido, lo gana el rescate, el PRM que se retire. Porque hay que estar todos los votos. La municipal lo que nos va de una guía, pero mira, con municipal o sin municipal, el país, no los políticos, porque aquí yo estoy hablando claramente, el PRM, la cúpula se equivocó, al reelegir, a reelección, para dos de esas gente que no han hecho nada. Es un error, es una burla, a nosotros, a nuestra inteligencia, a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo. Y yo no es que sea PRM, no, yo no importa. Yo me siento humillado cuando me eligen gente que no sirve. Sí. La, perdón, la diáspora, tiene que pasarle cuenta a esa gente. Y el mismo PRM tiene que pasarle cuenta a su directiva, porque si no, el país no echa para adelante. Entonces, yo espero que mi país, toda esa prensa, bla, 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 que el cambio, que el cambio, que el cambio, sigue mentira, el cambio se trancó en una reversa. Aquí quien sigue algo nuevo con transformaciones nuevas y no puede ser el mismo gobierno a base de mentira. Por eso yo entiendo que el pueblo dominicano se cansó de pasar hambre, que el pueblo dominicano se cansó otra vez los apagones, que el pueblo dominicano se acabó de lo mismo con la corrupción, que el pueblo dominicano se cansó de tanta mentira. Yo entiendo que a Luis Abinader le quedan días ahí. Mire, yo sé que usted, aparte de político, usted es profesor de música. Amén. Tuve una escuela de música y estos días estuve yo viendo la televisión. Sí, señor. Y vi cómo usted ejecutaba la guitarra. Amén. Y yo dije, no, pero es increíble. Cualquier bachatero de esos que toca guitarra, dígase yo, Evera, ¿cómo se llama? Anthony Santos o cualquiera, el chaval, cualquiera de ellos tiene que sudar al lado suyo y yo tengo una guitarra ahí y quisiera que usted mire a ver. Calucia, pásasela. Gracias, hermano. Quisiera ver si usted, tírese ahí un merenguillito, ¿se acuerda el del gallo? No, suelta, ¿cómo es? Yo me lo sé todito. Yo me lo sé todo. Se lo dije a mi compay que no fuera la gallera que ese gallo sin los pais se lo iban a matar. Se lo dije, se lo dije, ¡epa! Suelta ese gallo pelón que cualquier quiquiriquí le dio un golpe de bolsón se lo dije a mi compay que no fuera la gallera que ese gallo sin los pais se lo iban a matar. Quiense gallo sin los pais se lo iban a matar. Se lo dije, se lo dije, se lo toque a los pelón se lo dije, se lo dije, me lo toque a este gallo pelón que cualquier quiquiriquí le dio un golpe de bolsón que cualquier quiquiriquí no lo suelte, no suelte el gallo, no lo suelte, que se lo matan, que se lo matan. No suelte el gallo, no lo suelte, que se lo matan, que se lo matan. Pero cómo te atreves a decirme a mí que no tiemblas cuando te habla a ti. Las mujeres cuando la enamoro solo vas a rir, ese es un lloro y yo me río, eso es un lío, eso no es un lío y qué dirían a que se enteran de mi manera a mi corazón yo le fascino y que pa, pa, que lo sepa te caigo rosa, te voy violeta, la mi gente mi oso y también un bombón, todo mi cariño, todo mi amor. Sin embargo, te hago más bonita cuando tú me voy, pero toda la muchacha siempre va donde yo voy. Y si me pongo hey, cualquier lado ella me rita mi helada, quiere invitarme con un besito así me mando a ti y pido permiso. Mira, yo soy muy sencillo, pero no dame decir que tengo dinero en bolsillo, bolsillo, yo como en serie mejor que de Jerónimo, tengo que quitarlo a la mezcla de mi nombre, lo que pasa es que yo soy muy sencillo, 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 elegante, rico y sencillo, tan sencillo como un jardinero que vive de flores en flores, recogiendo la más bonita para el amor de mis amores, pipí, ah, pipé, 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 capán, baby, eh, eh, W2, 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 W2,